Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla, con información más importante de la región oriente. Junto con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, acompañado del secretario de Salud del Estado, Marco Antonio Cantú Cuevas, pusieron en marcha el área COVID-19 del Hospital General de Zona Nº 7 en el municipio de Cuautla, que suma 30 camas más para garantizar la atención digna y de calidad a personas que así lo requieran. Por instrucciones del presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, se están aplicando todas las medidas de sanitización para aquellas personas que necesitan realizar trámites, pagos y gestiones en el Palacio Municipal. De esta forma se está realizando la sanitización a través de un arco, uso de cubrebocas, aplicación de gel y sana distancia. Tomando todas las medidas sanitarias, en la explanada del Ayuntamiento Municipal de Yecapixla, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio, el Coplademun, en el cual se dio a conocer la distribución de los recursos económicos que le corresponden a cada comunidad en materia de obra pública para infraestructura básica. El Gobierno Municipal de Atlatlaucan, que preside Calixto Urbano Lagunas, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, realizaron un recorrido en la obra de construcción del sistema de agua potable en la Comunidad de Minas, municipio de Atlatlaucan. En esta primera etapa se realiza la línea de conducción y un tanque de regulación con una capacidad de 220 metros cúbicos y la red de distribución. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima.